El día de hoy nos acompaña Ricardo Ibarra, Gabriel Guzmán y Gerardo Martínez. Los saludo con mucho gusto a la selección mexicana de fútbol que se enfrentó a Honduras y tuvo un triunfo de tres goles a cero. Para empezar, señores, que los saludo con mucho gusto. ¿Qué les pareció este partido? Y bueno, esta foto está maravillosa. ¿Qué les pareció este partido? Muy buenas noches, Paulina, Ricardo, Gabriel, amigos que ustedes están en casa. Hola, ¿hablas de seleccionados mexicanos? Yo veía soldados de la perestroika, pero bueno. Sí, así vamos a estar todos, esperemos. Es moda, vaya comprando su sombrero, aunque haya mucho calor. Saliendo de aquí me voy a ir, Gerardo. Sí, 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 nada más que sean sintéticos, no hay que matar animalitos. No, 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 por favor. Por favor. Pero bueno. Con un pelo me hago uno. Preguntas, ¿cómo fue el partido México-Honduras? Lo decíamos desde anoche, Pau, creo que la selección mexicana demuestra que bajo el mando de Juan Carlos Osorio, aunque a muchos no les guste, tiene un gran control de los tiempos, de los momentos, y eso, para un hexagonal y para torneos realmente importantes, puede hacer la diferencia. A ver, al tiempo que los saludo con muchísimo gusto, compañeros. ¿Qué se le puede criticar al equipo de Juan Carlos Osorio? Sí, yo, hoy, nada. Hoy, nada. Tus compañeros, sí. Exactamente, hay muchos que ven donde no hay nada, donde nada se rompió, intentan componer algo, ¿no? Leo muchísimo el caso de que el nivel ahorita en la CONCACAF no es el mismo de antes, cuando perdía México. Exacto, que el nivel ha bajado. Entonces, me parece ridículo indagar por ahí. Son ridículos. Hoy México le ganó a Trinidad y Tobago en Trinidad y Tobago cuando no se hacía en épocas anteriores. No, 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 no. En este proceso. Le ganó a Honduras en Honduras, le ganó a Estados Unidos en Estados Unidos y la verdad que da la sensación de manera tranquila y eso me parece hay que destacar. Simplemente, Ricardo, perdón, logró lo que dice Gabriel, lo que nunca, ¿no? Lo que muchos técnicos no habían logrado, ganar en Columbus. Sí, los saludo con mucho gusto a todos en esta noche de viernes. Hola, Ricardo. Yo te veo animado, ¿eh? Claro, por favor, muchachos. Noche de viernes, noche de disfrutarla. Es la primera vez que estás con nosotros, ¿verdad? Contigo sí ya había estado. Contigo sí ya había estado viernes pasado. Ah, bueno. Pero la realidad es que hoy vimos un, o mejor dicho ayer, vimos un Honduras bastante distinto al que, porque se fueron a concentrar a Cuernavaca y ya ves que ahora nos... A uno les funcionó y ya quieren que a todos, ¿no? A la eterna primavera. Exacto, a uno le dijeron, no, sí le va a funcionar igual que a México. Igualito, nada. Por eso Estados Unidos llegó el día de hoy por la tarde para el partido el día domingo. Así que creo que Honduras mostró una cara muy distinta a la que habíamos conocido en las últimas eliminatorias. México sigo pensando que el partido importante, el que nos debe de enseñar cómo juega la selección, es contra Portugal en Copa Confederaciones. Esa es la cara de México en la Copa Confederaciones. Bueno, pero todavía falta. Que veremos en la Copa Confederaciones. Creo que Ricardo es el del tipo que estamos criticando. ¿Tuvo rival la selección mexicana en fútbol? Tuvo un buen rival. Yo creo que no, Paulina, porque lo que dice el señor Ricardo Ibarra tiene mucha razón. Honduras no es aquella selección que conocimos que era guerrida, que tenía hombres importantes, goleadores potentes. No, pero eso yo creo que incluso que Honduras esta es la peor de la historia moderna. Pero de eso no tiene la culpa México, de eso no tiene la culpa Juan Carlos Osorio. La importancia o lo que nos debería realmente asombrar, importar y hay que destacar, es que México sigue ganando mal, bien, regular, con dos tiempos en 15 minutos, en 45, 90. Gana, ¿no? Y eso es lo importante. O sea, les está gustando. Queríamos pasar caminando desde la golpe, no se decía, se está haciendo. ¿Y cuál es el problema? Ay, es que los del área ya han decrecido. ¿Y? Sí. No, y antes cuando nos atacaban, se tenía esa sensación de que nos podían empatar, que nos podían hacer el gol y sufrir. Es decir, ahora México por ahí del minuto 24, y lo decíamos ayer, les atacaron, pero rápidamente la defensa lo controló y así fue desarrollando el partido, controlando los momentos del mismo. Y la defensa lo titula. Exactamente. Y por lo menos le hicieron gole a Memo Choa. Eso ya es nota. Sí, claro. Y no atajó tanto ayer tampoco. No, porque no llegaron. Ese es ese balance que tenía en Granada, ¿no? Se quedó Honduras en... ¿Allá? Allá en Cuernavaca intentando... En Tegucigalpa se quedó, creo. Pero yo también decía ayer, yo no vi un Honduras muy diferente al que nos ganó hace unos años. No. Al del 2-1. ¿Qué, qué, qué? Sí, yo sí me siento parte de México. ¿Qué afán de ponerte la bandera y la corneta y la...? ¿Lo viste en la cancha? No, no. Ni en zona mixta. Pero estaba desde acá hablando de lo mismo. Bueno, con la convocatoria, con el sol, seguro. Yo sí me siento parte del gremio mexicano. La verdad es que sí, sí se vio distinto, porque honestamente Honduras, en otros hexagonales, en otros ciclos mundialistas, sí tenía por lo menos carácter, sí tenía sangre. Y la de anoche, la verdad, es que distó mucho de serlo. Ahora, las declaraciones previas... Esta selección no solo contra México no le ha ido bien. Ahorita es el sexto lugar del hexagonal y está muy lejos de conseguir lo que logró en Brasil 2014, calificar al mundial. Y las declaraciones previas dicen... Dicen, nosotros vamos a hacer el aztecaso y venimos a hacer cosas importantes. Ya estaban derrotados. ¿A que viniste, no? Claro, mejor vamos al equipo B, ¿no? No, claro. O sea, la selección mexicana de fútbol hizo bien y punto. Sí. Y ahí estamos viendo qué tranquilidad se ve desde el primer. Como sea, al que tenía que derrotar exactamente como sea, porque incluso, Pau, lo decíamos también desde ayer, los primeros 20 minutos fueron de bostezo y muy malos de México, pero es el ejemplo gráfico de un cachorro grande de dos años jugueteando con su cría. Nada más lo tenía así como de... ¿Qué pasó con el Real Madrid con la Juventus? Los primeros 20 minutos del Real Madrid no fueron los mejores. ¿No? Y terminó ganando, claro. Exactamente. Que ojalá den esos bandazos como lo da el Real Madrid de equipo grande, de equipo poderoso, de equipo que demuestra que es mejor. Pero es lo que te digo, el manejo de los tiempos con Juan Carlos Osorio es muy importante y pocos, pocos han sabido ver eso. Los cambios. Los movimientos y las rotaciones están bien. Yo creo que las rotaciones sí, Pau, porque finalmente te permite tener lo de ayer. Osvaldo Alaniz debuta con un gol en la selección. Nada más y nada menos que supliendo a un hombre como Rafael Márquez. Y Héctor Moreno tampoco estuvo. Que es insustituible, ¿no? Y con el número de Rafael Márquez. Y con el número cuatro emblemático de Rafael Márquez, ¿no? Te permite esta clase de encuentros y estas rotaciones tener al Chucky Lozano, que por fin tuvo una gran actuación o una buena actuación con la selección mexicana. Creo que está bien estos partidos y hay que aprovecharlos. Y dices bien lo de Rodrigo, lo de Irving Lozano, que entró en el segundo tiempo justo cuando Juan Carlos Osorio vio que estaba entrando a México, pero que no tenía esa profundidad para lograr el segundo. Necesitaban el segundo para amarrar el resultado. Mete a Lozano y consigue antes una oportunidad que no concreta al Chucky y después ya la anotación, ¿no? A Lozano del Manchester City, PSV, Celta y a México. Ah, vamos a hablar de eso, ¿qué te parece? Aunque ahorita hablamos más adelante. La selección mexicana de fútbol va muy bien. ¿Quiere decir que hay un progreso? Progreso como tal, quién sabe, porque finalmente, realmente para mí, podremos hablar de progreso a nivel selección mexicana cuando se trascienda a ese maldito quinto partido o se logre una semifinal o algo en un mundial. Pero mientras la selección mexicana acude a los mundiales y se quede en la segunda ronda, no vamos a ver... Así tengamos una hexagonal perfecta. ¡Suscríbete al canal!